¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están mis cracknalitos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, yo soy Chino Retro y en esta ocasión les traemos un video para inversiones en estas recompensas de Food Champions. Este tradeo consiste en comprar exactamente en recompensas de Food Champions, es irnos por jugadores que son un poco requeridos para SBCs, son requeridos para desafíos y cosas así, entonces estos jugadores en recompensas están muy bien de precios hermanitos. Me voy a ir un poco lento, me voy a ir un poco tranquilo para que algunos entiendan, ¿ok? Yo sé que a algunos les gusta que la información sea rápida y lo más digerible posible, pero hay gente hermanos que les gusta que sea tranquilita, que vayan viendo cómo está el tradeo y por qué ese tradeo, ¿ok? Yo les traigo algunos jugadores, los mejores jugadores para tradear a lo largo de casi todo el FIFA, estos se compran como ya les dije en recompensas de Food Champions y se venden a partir del viernes hasta el domingo. Yo les recomiendo comprar unos 10 de cada uno, dependiendo las moneditas que tengas, de 10, 20, 30 jugadores, dependiendo las monedas que tengas, tampoco saturar el club y comprar lo más barato posible, no pasar de los precios que les digo y pues nada, a ganar monedas hermanitos y vámonos. Les voy a poner el primer jugador, el primer ejemplo, lo voy a hacer en la pestaña de Food Bean, después me vengo a la consola para que vean cómo le hago y después se venden los viernes, es como les digo, se venden los viernes hermano y pues bueno, tranquilos, con calma, no llevamos prisa, vamos tranquilito, les voy a dar unos buenos jugadores para que así puedan ganar monedas. El primero es el señor Jorge Meré, actualmente dice que está en las 1700 monedas, yo aquí ya le puse un filtro del 11 de marzo que fue la semana pasada, tiene un pico de 1900 y cae en recompensas a 1000 monedas, ok. De ahí empieza a retomar precio y aquí ya se vende el 14 de marzo que fue sábado, empiezas a vender, después empieza a caer otro poco y ya se mantiene. Ahora vamos a la consola para ver si realmente este jugador está a ese precio o a qué precio está el buen señor Jorge Meré. Vámonos un poquito más rápido para también que no se tarde mucho el video y sea digerible para todos. Vamos a ver, dice Food Bean que está en 1700 monedas, no hay, 1800 no hay, me voy a poner de este lado yo creo para que vayan viendo el precio, me voy a poner de este lado, ahí está para que vayan viendo el precio, 1900 no hay, 2000 no hay, 2100 no hay, 2400 empiezan a aparecer a partir de las 2400, 2300 más o menos hermanos, ok. 2300 se vende sin problema el señor Jorge Meré, este en qué precio lo vamos a comprar, este señor lo vamos a buscar en recompensas de Food Champions, una hora después o media hora después, las recompensas de Food Champions en México, en México las dan a las 2 de la mañana, entonces yo empiezo a tradear más o menos a hacer puja masiva, porque esto es por puja masiva, a las 3 de la mañana, ya que se ha abierto recompensas de Squad Battle, no, recompensas de Division Rivals y las recompensas de Food Champions, en ese momento que ya están las 2 recompensas juntas, se empiezan a buscar estos jugadores, vamos a venir, lo vamos a buscar por 800, máximo vamos a pagar 900 por este señor, venimos así, todos los que veamos por un minuto o por segundos, es muy importante que en este lado, en este lado que está aquí, que sean segundos, es lo mejor, cuando vean a este jugador en segundos, se vienen, empujan por todos, por todos los que vean, ya después se van a pelear por ellos, y se van a llevar algunos, algunos no se van a llevar, pero si le inviertes unas 2, 2 horitas, 1 hora y media, yo creo que es suficiente, porque después ya no se abren tantos sobres, yo lo que le doy máximo es hasta los 10 minutos, hasta ahí, ¿vale? Jorge Meré, apúntenlo, Jorge Meré, este, por 800, 900 monedas máximo, no se paga más, y se venden, como ven ahorita, se venden en 2300 monedas, tú ya le estás sacando un buen profit, hermano. Vámonos con el segundo jugador, el segundo jugador de nuestra lista, carnalitos, es el señor Wilson, Wilson dice que su precio actual es de... a ver, vámonos aquí... el señor Wilson, dice que su precio actual es de 2600 monedas, el 11 estuvo a 1800, que fue en recompensas, y fue despuntando a 3200, se mantuvo en 3200, empieza a bajar en estos momentos, este señor lo recomiendo por unas 1500, 1700 monedas, no más, es un buen jugador, para tradear, se lo llevan mucho, ahora vamos a checarlo en la consola, para ver si realmente está al precio que dice, vamos por Wilson, decía Foodbin que está por 2600, Wilson, vamos a buscarlo, ustedes disculpen la tardanza, pero nos gusta hacerlo de la manera más natural, 2600 si hay, 2300 no hay, 2400, 2500, no, están en 2600, 2600, pero no lo compran, o sea, si alguien vende este, en 2500 se va, ok, entonces, el señor Wilson, vamos a ponerlo por 1400, y vamos a hacer exactamente lo mismo, nos vamos, aquí por ejemplo, hay un minuto, estos se pueden ir varios, vamos a ver, ya 20 minutos, ya nos pasamos, ya no nos sirve este, vamos a ver si hay otro en 1500, ok, regresamos, y nos vamos por el tercer jugador hermanos, nos vamos por el tercer jugador, bueno, Wilson, 1500, no más, no más, nos vamos por el tercer jugador, que es el señor Héctor Bellerin, Héctor, el señor Héctor Bellerin, 3600, dice Foodbin que está, llegó a 2800, y repuntó a 3800, de lo que es del viernes de jornada de Food Champions, a domingo, es el mejor momento de vender, ahora nos pasamos a la consola, hacemos la misma operación, y vemos que onda con el señor Héctor Bellerin, veamos, Bellerin ha de estar hypeado ahorita por, por su carta que sacó, la Moments, vamos a ver, dice que 3600, Foodbin, Foodbin, dice que 3600, Foodbin, miente un poco, bueno, si te, ojito, mira, 3300, ya lo están vendiendo algunos, volvemos, hacemos la misma operación, este, por cuánto se los voy a recomendar, este máximo pagamos, 1800, por el señor Héctor Bellerin, porque si lo vendemos en 3800, ya le estamos ganando, 2000 de profit, hermanos, veamos, 15 minutos, no nos sirve, esto si, este si lo vamos a tener que buscar, en, las recompensas, agarras, vienes aquí, pones el nombre Héctor Bellerin, precio máximo, 1800, le das, el triángulo, o, Y en Xbox, y te vas a buscar, si en este momento de acá, dice, segundos en tiempo restante, en lugar de decir 14 minutos, va por segundos, este es tu jugador, empiezas a pujar todos los que más puedas, todos los que más puedas, todos los que más puedas, y te vas a llevar algunos, te recomiendo unos 10, de 10 que ganes, ya son 20 mil, 20 mil moneditas de profit, hermano, vas a llevarte 20 mil moneditas, a tu bolsa, entonces, vámonos con el último, jugador señores, el último jugador, es el señor, Víctor Ruiz, Víctor Ruiz dice, dice Foodbin, que está en 5 mil monedas, vamos a ver si es cierto, va, pero primero vamos a ver su tabla, llega a recompensas, estuvo en 2 mil, 2 mil 167 monedas, que bueno, 2 mil 150, 2 mil 200, más o menos, llega a recompensas, se pone en 950 monedas, y después de recompensas, empieza a remontar, el señor, Víctor Ruiz, 1500, 1500 dice, aquí Foodbin, nos dice que está en 5 mil monedas, vamos a ver, porque vámonos a la consola, hacemos la misma operación, hacemos la misma operación, con el señor Víctor Ruiz, 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 el señor Víctor Ruiz, lo buscamos, Víctor Ruiz, si le quieren poner Víctor Ruiz, para encontrarlo mejor, vamos a poner, 4 mil, hay, o sea, menos, menos, está por 3 mil 500, 3 mil 300, hay de 3 mil 300, veamos, veamos, 2 mil 800, 2 mil 500, va a estar el señor Víctor Ruiz, 2 mil 500, va a estar, no, 2 mil 600, 2 mil 700, el señor Víctor Ruiz, en estos momentos, hoy miércoles, se va, por 2 mil 700, ¿cuánto vamos a pagar por el señor Víctor Ruiz? no vamos a pagar más de 900 monedas, le ponemos aquí 800, para poder pujar a 900, lo buscamos, y por ejemplo, aquí está en un minuto, boom, le damos, le damos, le damos, y así consecutivamente, para ver, cuál, jugador, nos llevamos, después nos venimos para acá, y vemos, si ganamos alguno, no ganamos ninguno, esto yo lo estuve pujando, en 350 monedas, esto, hermanos, después de que termine, lo de Champions, y todo esto, les voy a hacer un video, sobre estas cartitas, para invertir, no nos llevamos ninguno, ¿por qué no nos llevamos ninguno? porque en estos momentos, es muy difícil, en estos momentos, es muy difícil, hay que llevarlos, exactamente, en recompensas, este es el, así es como te digo, te vienes a pelear por ellos, vienes a pujar aquí, 9, 50, 26 segundos, y así, llegas a tu, a tu tope, y no vas más, se te llega a trabar, nada más actualizas, borras jugadores, y te quedas aquí, bueno hermanos, espero que ganen muchas monedas, que ganen muchísimas monedas, con estos tradeos, y que son jugadores, que específicamente, que le estoy dando hermanos, ahora, un plus, si tienen ustedes, en su club, a cualquiera, de estos jugadores, ojito, que se vende, muy bien, y es el señor, el señor, ¿dónde estás? ¿dónde estás? en barba, el señor en barba, debe de ser, el que es del rayo valle, acá no, lo compré por 700 monedas, está casi, vamos a chequearlo, está casi como, por las, 5,000, 5,500 monedas, llegó a estar, un momento hace rato, casi extinto, yo voy a dejar, que se extinga, quedan, son seis páginas, voy a dejar, que totalmente, se extinga el señor, y lo vendo, si ustedes lo tienen, aguantenlo, si les surgen las monedas, véndanlo, pues nada, mis carnales, espero que les sirva, este video, suscríbete al canal, si no lo estás, activa la campanita, para que no te pierdas, ningún tradeo, aquí con el, Dios chino retro, les mando, un fuerte abrazo, hermanos, espero que estén bien, quédense en casa, mucha fuerza, toda mi gente, de España, mucha fuerza, toda mi gente, de Argentina, que nos ve mucha gente, por Argentina y España, mucha, mucha fuerza, mi gente hermosa de México, hay que estar en casa, no hay que estar propagando, este maldito virus, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente, miércoles, que disfruten el juego, ya sé que no se puede disfrutar, por los servidores, pero pues vamos a ponernos, a tradear, tradear también es divertido, hermanos, les mando un fuerte abrazo, y otra vez, los invito a suscribirse al canal, si aún no lo están, activen la campanita, regálame un like, si te gustó el video, escríbeme en los comentarios, qué tipo de contenido, te gustaría que subiera, al canal, me han dicho por ahí, que quieren que suba, modo carrera, les vamos a hacer caso, vamos a subir, modo carrera, les mando un fuerte abrazo, carnales, hasta la próxima, yo soy Chino Retro, y los quiero, y los quiero ver bien, bye perros, muy rapidísimos, 20 minutos, 22 minutos, ίגos, 2 minutos, Gracias.